Hola niños, hola niños de cuarto grado, semana 18 que va de lunes 24 de enero del 2022 al viernes 28 de enero para nosotros, ok, ojo, entonces antes ya vimos este ejercicio de flauta que te estoy poniendo en esta ocasión sin embargo ahora quiero que me lo desarrollen más, todavía un poquito más, así que por favor, me lo van a enviar, me van a enviar estos avances, tus avances más próximos de este ejercicio para el viernes y luego lo voy a volver a revisar con ustedes cuando nos veamos el primer viernes de febrero, ¿cuándo me lo envías? el viernes 28 de este mes de enero, salva, en la noche me lo envías y seguimos trabajando, seguimos revisando el pentagrama con las notas, seguimos recordando esa parte, sé que ya lo vimos, vamos a recordarlo y en general eso es todo, pues concéntrate nada más con tus ejercicios y cualquier lugar que tengas por aquí estoy, comenzamos, manos a la obra, adelante bueno, ya vieron que tenemos aquí, tenemos un pautado o pentagrama, aquí está, pauta o pentagrama con la clave de sol, nuestra clave de sol, sin la clave de sol, recuerda que solo tendríamos puras líneas pero con la clave de sol, entonces tenemos un pautado y eso es muy bueno, recuerda que esta es la línea número 1 línea número 2, la línea número 3, la línea número 4, la línea número 5, ¿te acuerdas? muy bien, también recuerdas que teníamos espacio, espacio número 1 por ejemplo, vamos a tratar de entender eso un poquito más, mira, el espacio número 1 es el que se encuentra en la línea 1 y la línea 2 entre estas dos líneas, la 1 y la 2, entre ellas hay un espacio y ese espacio en la música es muy importante para nosotros en el pautado pentagrama mira, luego tenemos el espacio número 2 ya te diste cuenta que el espacio número 2 se encuentra entre la línea 2 y la línea 3 allí está el espacio número 2 1, 2, 3, tercera línea, espacio número 2 luego tenemos el espacio número 3 el espacio número 3, si te das cuenta también lo tenemos también lo tenemos entre las líneas 3 y la línea número 4 1, 2, 3, 4 y allí en medio de la línea 3 y la línea número 4 se encuentra el espacio número 3 por último tenemos el espacio número 4 que es este ya se dieron cuenta el espacio número 4 se encuentra en medio de la línea número 4 y la línea número 5 1, 2, 3, 4, 5 y en medio de la línea número 4 y la línea número 5 tenemos el espacio número 4 ok esto creo que hasta aquí no ha sido confundido mira, el pauta o pentagrama se lee en esa dirección hacia allá nosotros siempre vamos a leer de aquí para allá si va a decir así, 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 así en esa dirección sale muy bien habiendo dejado claro esta parte entonces vamos a ver vamos a ver perdón habiendo dejado claro esta parte ahora vamos a ver un poquito que ocurre con las notas recuerdas que son siete notas mira, esta es la primera que sería do la siguiente nota sería re si, aquí tenemos do luego tenemos re déjame acomodar estos espacios para que no se muevan de su posición tengo la nota de do si luego tengo la nota de re luego tengo la nota de mi que aquí está la nota de mi luego tenemos la nota de fa si luego la nota de sol luego la nota de si de la perdón la nota de la luego la nota de si y después volvemos a tener la nota de do esto se puede representar como un ir y venir siempre de las notas por ejemplo mira voy a hacer un círculo con estas notas así mira ya te diste cuenta y tenemos un círculo que es constante según la 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 capacidad de tu instrumento musical son tantas veces como puedes recorrer estas notas por ejemplo do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do y así va a ir aumentando tantas veces como tu instrumento te lo permita o incluso la voz humana te lo permita y también puede ser para atrás do si la sol fa mi re do si la sol fa te diste cuenta entonces también es hacia atrás do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do y así pero también es ascendente ascendente es en la dirección de las manecillas del reloj por ejemplo do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si y todo el tiempo sin jamás sin jamás detenernos si bueno esto lo voy a explicar también un poquito con con este con un poco de música más adelante si pero ahorita se los dejo aquí recuerda entonces nota de do nota de re nota de mi nota de fa nota de sol nota de la nota de si y otra vez repetimos la nota de do bien ahora habiendo entendido que este es el espacio número uno espacio dos espacio tres y espacio cuatro requiere saber y entender algo que nunca vas a ver nombres de las notas aquí aquí las notas siempre se van a representar por un lugar una línea o un espacio en específico pero nunca vas a ver que diga do do por ejemplo aquí o que aquí diga re eso no va a pasar por eso es que hoy se los tengo que explicar con mucho cuidado mira voy a usar fichas por ejemplo en esta línea esa es una línea adicional o adherida esta línea si viene a representar un lugar en el cual yo puedo poner una nota y entre la primer línea del pautado o del pentagrama y esta hay un espacio donde cabe otra nota eso también cuenta puedo tener tantas líneas como sea necesario según la grave según que tan grave sea mi nota en este caso mira voy a poner esta que es do y es importante que sepas que esa es la primer nota que nosotros tenemos aquí mira a ver do sale hay otros do más graves incluso pero hoy vamos a empezar con este do te diste cuenta do luego tengo la nota de re fíjate que la nota de re va exactamente debajo de la primera línea o sea entre el espacio de la línea que agregué y esta esta se llama do do re esta es la nota vamos a regresar bien esta esta es la nota de re te diste cuenta muy bien ahora vamos a ver la siguiente la siguiente viene en una línea mira esta es la nota exacto muy bien esta es la nota de mi esta va a ser la nota de mi vale perfecto luego tengo el siguiente espacio y agrego otra nota esta es la nota de sol perdón no es cierto esta es la nota de fa si la siguiente nota que puse en el espacio se llama fa te diste cuenta entonces aquí lo tengo muy bien perdón por la equivocación luego tengo una nota más una ficha más la cual voy a poner en medio de una línea ok esta nota se llama sol como la clave de sol te diste cuenta de hecho la clave de sol toma el nombre de la nota de sol en la segunda línea del pentagrama esta es la nota de sol muy bien luego tengo la nota de la la nota de la está en el espacio número 2 1 2 aquí está mi espacio 1 y 2 espacio 1 espacio 2 allí tengo ni más ni menos que la nota de la ¿te parece bien? luego tengo la nota de si te diste cuenta esa va en una línea en la línea del medio en la línea número 1 2 3 línea número 1 línea número 2 línea número 3 allí va la nota ni más ni menos que de si luego tengo la nota de do tengo una ficha más y aquí tengo la nota de do ¿te diste cuenta? este es do ¿qué tal? hasta aquí no hay problema ¿verdad? vamos a repasar un poquito entonces mira las notas todas como las fuimos encontrando tengo do re mi fa sol la si do o lo que sería do re mi fa sol la si do una vez más vamos a verlo do re mi fa sol la si y do por último perfecto espero que no haya quedado duda con las notas musicales también tenemos más espacios por llenar pero eso los vamos a ver a continuación muy bien entonces vamos a darle otra vez un una un vistazo una repasada a las notas fíjate bien tenemos do como está aquí luego re si luego tenemos mi fa sol la si y do pero tenemos una más después de do que también tocamos mucho aquí en nuestro grupo nuestro grado que es esta esta se llama re si viene a ser re 6 ajá esta es re 6 y esta está aquí arriba fíjate como aquí tengo do re re 5 2 5 pero aquí ya tengo do 6 re 6 están más agudas su sonido es más alto y también las notas están más arriba te diste cuenta abajo arriba y esto va a ser así sonidos graves estos son graves y estos son sonidos ya que empiezan a ser más altos muy bien habiendo visto esta parte quiero que que por favor nosotros entonces vayamos sustituyendo un poquito las posiciones que ya conocemos si para eso voy a usar fichas de otro color para empezar a entender las posiciones de la flauta que nosotros ya ya tenemos y voy a comenzar por esta mira por sol 5 voy a poner una ficha de color amarillo y voy a quitar esta la que estaba antes este esta es sol 5 te acuerdas aquí tienes sol 5 sol 5 se encuentra en la línea número 2 línea número 1 línea número 2 aquí tengo sol 5 esta la hemos trabajado mucho luego hacia arriba tenemos otra que se llama la 5 aquí está la 5 es esta donde quitamos el dedo número 3 bueno el dedo anular y ya tenemos sol perdón la 5 que esta es la posición de la 5 te acuerdas la 5 que sería esta más adelante tenemos un sonido más agudito que viene a ser si que está en la línea número 3 fíjate bien que es si esta que sigue siendo si 5 tengo entonces sol 5 la 5 y si nosotros sencillamente le podemos llamar sol la si como nuestra postura de flauta sol la si pero luego tengo do que es do 6 vamos a ver como es do 6 para do 6 vamos a usar una ficha de color verde si este es 2 6 fíjate nada más 2 6 es esta te acuerdas de 2 6 mírala bien es así cubro el de atrás y nada más este de aquí adelante si el segundo de adelante con el dedo medio esta es la posición de 2 6 te acuerdas 2 6 es esta y luego tengo re 6 la cual también vamos a poner de color verde esta ya las tocamos nosotros re 6 te diste cuenta tengo 2 2 6 y luego re 6 para re 6 destapo el orificio de atrás y solo dejo este por delante el anular y esto me da como resultado que aquí tengo re 6 ya lo viste ahí está señalado con la flecha ese es re 6 entonces siempre que tú veas una nota en la segunda línea quiere decir que tenemos que tocar sol cuando veas una nota en el segundo espacio tienes que tocarla hacerla con tu flauta cuando veas una nota en la tercera línea tendrás que hacer sí cuando veas una nota en la línea número espacio 3 perdón en el espacio número 3 tendrás que hacer 2 6 te diste cuenta que es este tendrás que hacer 2 6 y cuando veas una nota en la línea número 4 1 2 3 4 tendrás que hacer re 6 que es esta si re 6 que bueno aquí lo tenemos que es re 6 muy bien esta semana nosotros también estamos empezando a trabajar una posición nueva que poco a poco quiero que vayan conociendo que es re 5 re 5 lo voy a poner de rojo esta las posiciones de re 5 que son 5 que son ya es con las dos manos se diste cuenta por ejemplo re 5 que ya es con las dos manos son posiciones en las cuales hay que tener mucho cuidado al soplar como se los puse en la clase pasada en la de la semana pasada aquí tienes mira este es re 5 en la flauta y se representa aquí en el pauta o pentagrama debajo de la primer línea en el espacio ahí donde está re como re 5 que tal pues eso es lo que yo quería que checáramos hoy recuerda entonces estas son las que ya no sabemos no sabemos mi no sabemos sol ya sabemos la ya sabemos si y tenemos re 5 que también ya no sabemos ya no sabemos re 5 que es esta no sabemos sol que es esta ya no sabemos la que es esta ya no sabemos si ya no sabemos do y ya no sabemos re 6 lo que son mi fa si lo que son este perdón 2 5 que es esta mi y fa todavía no nos las hemos aprendido esas nos van a llevar un poco más de mucha más práctica incluso pero quedó claro entonces vamos a hacer un repaso do re mi fa sol la si do re ahora vamos a ver con la flauta sol posición de sol posición de la posición de si posición de do ses y posición de re ses entonces fíjate bien primer grupo de notas lo voy a tocar son dos pilas primero esto es así sol sol si la sol si la sol la fíjate bien más espacio sol si la sol si la sol la a ver hagámoslo juntos que tal abro otra vez un dos tres cuatro sol si la sol si la sol la muy bien y eso suena así aquí puedes pausar si quieres el video y quiero que lo hagas tú a ver hazlo tú muy bien bueno si pausaste el video y lo hiciste tú perfecto fíjate bien ahora sigue la siguiente línea que dice que es si do si la repito repito si do si la a ver hazlo tú muy bien vamos a hacerlo juntos a ver voy a contar tres perdón cuatro un dos tres cuatro si do si la muy bien estuvo muy bien eso luego sigue lo siguiente do si la si y si las juntos suenan así fíjate bien escucha y mira si do si la do si la si y esto suena así acuérdate si te 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 son los 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 renglones dos tres y cuatro si son las líneas tres y cuatro que tenemos aquí a ver hazlo tú si quieres pausa aquí el video y hazlo tú una vez ese muy bien bueno si lo hiciste perfecto luego tenemos fíjate bien las las dos el último par de notas que hace así esto es así fíjate bien la dos y la re dos y la lo voy a repetir la dos y la re dos y la ok otra vez lo voy a hacer fíjate bien es más hagámoslo juntos voy a contar cuatro y lo hacemos un dos tres cuatro la do si la re do si la a ver aquí quiero que vuelvas a pausar el video y hazlo tú a ver muy bien espero que lo hayas hecho y termina con tres notas largas que son sol sol la si ok y luego lo volvemos a repetir todo fíjate bien que es sol si la sol si la sol la seguidamente si 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 la do si la si y después la do si la perdón repito la do si la re do si la sol la sol y ahí termina el ejercicio lo voy a hacer completo una vez yo y quiero que lo observes con mucho cuidado ¿estás lista? ¿estás listo? fíjate bien cuento cuatro y lo voy a hacer si puedes hazlo conmigo un dos tres cuatro sol si la sol si la sol la si do si la do si la si la do si la re do si la sol sol la si y otra vez sol si la sol si la sol la si do si la do si la si la do si la re do si la sol la sol hasta aquí ya no lo vamos a hacer más largo porque quiero que lo practiques tú con tu pista trata de aprendértelo lo mejor que puedas y trabajamos con esto hasta que vayas aumentando velocidad a ver cómo te va pero empieza despacito por favor adelante y contamos despacio primero un dos dos tres cuatro cuatro ¡Gracias! Muy bien, ahora vamos a aumentar un poco la velocidad y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Ahora volvemos a aumentar la voz La velocidad y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Nuevamente aumentamos la velocidad y contamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Otra vez aumentamos la velocidad y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Volvemos a aumentar la velocidad y volvemos a contar Una vez más la velocidad y volvemos a contar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Otra vez y contamos Un, dos, tres, cuatro Y por último aumentamos una vez más la velocidad Y contamos Un, dos, tres, cuatro Fin del ejercicio Y eso fue todo en esta ocasión Un, dos, tres, cuatro